Ante las Comisiones Unidas de Administración de Justicia y de Salud Pública, fue presentada la Iniciativa de Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento Integral de la Mala Nutrición y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Oaxaca, a fin de prevenir problemas de salud como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, que finalmente terminan en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Al respecto, el diputado del PAN, Gerardo García Enestrosa, señaló que en el 2009 se realizó una adición al artículo 14 de la Ley de Educación para prohibir el consumo de comida chatarra en las escuelas, pero hasta hoy no se le ha dado cumplimiento a la misma, por lo que esta propuesta de ley tendrá que ser socializada con la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas, a fin de aplicar los preceptos de dicha propuesta. Por su parte, la diputada Remedio Sonia Cruz López detalló que al interior del Estado existe un alto índice de desnutrición, principalmente en las comunidades indígenas, lo que da como resultado que se generen enfermedades como la diabetes. En la Sierra Norte, las tallas de las mujeres son muy bajas por la desnutrición, por eso es importante que se prevenga, señaló. Por su parte, el diputado Adolfo García Morales del PRI exteriorizó que con la propuesta se puede reforzar la parte de la prevención, ya que a la gran mayoría de la gente no le preocupa cuáles pueden ser las consecuencias de un problema tan grave como la diabetes. Lo que nos toca ahora, como diputados, es coadyuvar para que se revise. Estaremos trabajando para que salga adelante, porque es para beneficio de los oaxaqueños, para ayudar a las futuras generaciones, a nuestros hijos. Si hoy aprobamos el dictamen y sacamos la ley, en un futuro ellos no sufrirán las consecuencias a severo. Esta propuesta de ley fue entregada por el Dr. Benigno Cabrera Cabrera, coordinador estatal de la Unidad Escuela y Salud del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, además de Arturo Samuel Méndez Antonio, Miguel Ángel Nakamura López, Citláhuac Osorio Villa y David Azael Antonio Díaz. Con imágenes de camarógrafos, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.